Muy bien, y ahora sí nos vamos con algo que también tenemos que tener cuidado y es tener un mínimo de educación financiera en época de crisis vale muchísimo más, no como poder guardar el centavo, ahorrar, etc. Vámonos con esta secuencia. Educación financiera en facilito. Muy bien, tenemos además a Jorge Carrillo, economista, que nos acompaña. Permíteme Jorge que me voy a colocar la mascarilla, también es importante siempre tenerla en cuenta. Ahora, si uno vive en la costa, como decía, hay que ya ponerse un snorkel y una máscara de uso, ¿no? Por la cantidad de neblina. Bueno Jorge, te dejamos para que nos expliques un poco qué nociones de educación financiera en facilito deberíamos de tener tomando en cuenta la situación que nuestro país está atravesando. Claro que sí. Buenos días Maritero, buenos días Martín, buenos días a los televidentes y bienvenidos a Educación Financiera en facilito, donde cada semana les daremos algunos consejos prácticos para organizar mejor nuestro dinero y no llegar ajustado pues a fin de mes. La semana pasada hablamos del tema del presupuesto, ¿no? Que era muy sencillo de construir, básicamente eran tres pasos. Primero calculas tus ingresos, segundo calculas tus gastos y luego por último restas los ingresos menos los gastos para llegar a este saldo, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Si teníamos un saldo positivo, lo ideal era ahorrar, la recomendación era siempre guardar dinero. Pero en cambio, si tenías un flujo negativo o un saldo negativo, ahí estaba el problema porque significa que estás gastando más de lo que ganas y ahí lo que hay que hacer es buscar eliminar o reducir los gastos innecesarios. Y justamente ese es el tema que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo hacemos para reducir esos gastos? Lo primero que hay que hacer es identificar dentro de nuestro presupuesto los gastos fijos versus los gastos variables, ¿no? Los gastos variables son los más fáciles, entre comillas, de reducir. Así que empezaremos por ahí, con los gastos variables. Estos son aquellos, recuerden, que no se repiten todos los meses y que normalmente están relacionados a algún gustito que nos damos. Como por ejemplo, salir a un restaurante o pedir por delivery a un restaurante, comprarnos unas zapatillas nuevas o estos famosos gastos hormiga. ¿Qué son esos gastos hormiga que se les llama así? Son aquellos gastos chiquititos, por eso se llaman hormiga, que hacemos todos los días, como por ejemplo, comernos un chocolate o una gaseosa, pero que cuando los juntamos a fin de mes ya son un monto importante. Y lo ideal sería empezar justamente a reducir nuestros gastos hormiga y los demás gastos variables que pudiéramos, ¿no? Ahora, si reduciendo los gastos variables no nos alcanza todavía, ya pasaremos a la siguiente etapa que es buscar reducir los gastos fijos. Recordemos que los gastos fijos normalmente son los mismos todos los meses y hay algunos que no podemos reducir o ajustar, como la alimentación, el colegio, salud, pagar un préstamo, entre otros. Sin embargo, hay algunos que sí, sobre todo relacionados con servicios, podríamos de pronto optimizar. Por ejemplo, contratar un plan más barato del cable que tenemos en casa, donde de repente el plan que tenemos es un poco más caro y tiene canales que no utilizamos, o podemos usar otro operador de cable para que nos dé ese servicio. O, por ejemplo, el tema de gastos de energía eléctrica, ¿no? De repente podemos desenchufar los electrodomésticos en la noche o el cargador del celular, que normalmente lo dejamos enchufado, etc. Recordemos que aquí el objetivo final siempre va a ser tener un saldo positivo para poder empezar a ahorrar y que sea más fácil alcanzar nuestras metas. Bueno, cuando uno tiene un nivel de ingreso en algún momento un poco mayor, entonces aquello que ayer eran lujos se convierten luego en necesidades, porque uno se acostumbra a empezar a utilizar o gastar permanentemente a aquello que antes solamente eran gustitos. También para ajustarse, creo que tiene que haber una labor de aceptación de la nueva situación económica, ¿verdad? Sí, aceptación y también hacerlo de a poco, ¿no? O sea, tampoco es un cambio radical. Si yo, por ejemplo, no sé, me estoy inventando, después de almuerzo me como un chocolate y una gaseosa, claro, si yo de un día para otro digo ya no más, va a ser como la dieta, ¿no? Varios días sin comer y después solamente en bote stop. Entonces, ahí lo que hay que hacer es reducirlo de a poco. De repente, solamente el chocolate o solamente la gaseosa o intercalo por día, ¿no? Después ya reduzco un día a la semana y así progresivamente haciendo costumbre, hábito. Eso es un poco lo importante, ¿no? O de repente reevaluar, por ejemplo, todos los servicios. Suponte tenemos el servicio de cable. Mucha gente usa ahora, no sé si Netflix o no sé si ya no ve tanto cable o está más en el celular. Entonces, ¿por qué voy a pagar, por ejemplo, un servicio caro de cable si no lo estoy utilizando? Simplemente uno automáticamente sigue pagando los mismos servicios. Ahorrar en luz y ahorrar en agua también. Sí, mira, los servicios de luz y agua son fundamentales y a veces no nos damos cuenta. En el caso de la luz, en la noche podemos desenchufar algunos electrodomésticos que no utilizamos. Bueno, la refri no la desenchufe, pues se malogra la comida, pero digamos el televisor de la sala, la lavadora, el microondas, podríamos desenchufarlo y aunque uno no lo crea, eso consume energía. Igual el agua, ¿no? De repente cerrar el caño cuando te cepilla los dientes o cuando estás jabonando en la ducha o cuando estás lavando los platos. Cosa que deberíamos hacer más que para ahorrar también, porque el bien, o sea, el agua, tenemos que ahorrarla todos. Así es. No porque no cueste caro o vamos a gastarla, ¿no? Sí, así es. O sea, ahí la idea es ir viendo qué cosas podemos ahorrar y eso parte mucho de la planificación también. A veces, por ejemplo, por desordenados, por salir apurado, termino tomando un taxi, ¿no? Versus ir de repente en transporte público o de repente podría ir hasta caminando si tuviera más tiempo, pero por un poco el desorden que tengo en el día a día, termino gastando más de la cuenta, ¿no? Y hablando de planificación y para terminar, si alguien, por ejemplo, quiere hacer una pequeña inversión, quiere abrir su bodeguita, quiere hacer un pequeño negocio, y eso evidentemente implica un gasto que es mayor que el sueldo normalmente o el ingreso mensual que se tiene. Bien, ¿cómo poder programar esa inversión en el tiempo en una situación en la que igualmente la incertidumbre tiene que hacer que al mismo tiempo uno empiece a reducir otros gastos? Sí, mira, para cualquier inversión como un negocio o como, por ejemplo, comprar un inmueble, lo primero que vas a tener que tener es un poquito de fondo de ahorros. O sea, tienes que armar primero un presupuesto, ordenarte un poco y tener la posibilidad de guardar, aunque sea de a pocos, ¿no? De guardar progresivamente para acumular algún capital. Una vez que lo logras, ya tienes un pequeño fondo, podrías financiarte una parte, podrías tener un financiamiento personal, familiar o de una institución financiera, y con eso ya empezar a implementar tu negocio o tu inversión. Siempre lo más importante es ordenarnos y una vez que nos ordenamos, tenemos más capacidad de poder empezar a ahorrar y acumular ese capital que tú mencionas. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre a partir de tu clase anterior, por decirlo así, que uno tiene que tener un presupuesto armado y yo tengo que estar súper consciente de cuáles son mis gastos fijos, mis gastos variables y esos famosos gastos hormigas, el chocolatito que me como todos los días, el paquetito de galletas sumado a fin de mes, es un montón de plato. Así es, totalmente. Bien, Jorge, muchas gracias. Nos acompañó nuevamente Jorge Carrillo, experto en finanzas, en este bloque de Educación Financiera en Facilito. Educación Financiera en Facilito llegó gracias a la ABC del BCP con el apoyo de Latina Televisión.